Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. La nueva ley disciplinaria tiene entre la espada y la pared a varios candidatos en Arauca. Busquen conceptos jurídicos. Algunos diputados candidatos a la gobernación de Arauca aseguran que el nuevo código disciplinario inicia a regir en el mes de mayo, o sea que alcanzan a renunciar. Diez capturas del ELN realizaron las autoridades en el departamento de Arauca. Los operativos fueron en el municipio de Saravena y en la capital araucana. Y el hecho salió de un atentado del ganadero Efraín Cisneros cuando se dirigía a su finca. Al parecer se trataría de delincuencia común. Familiares se toman la EPS con parte exigiendo la remisión en el avión ambulancia y no por vía terrestre por el mal estado de salud de la paciente. La familia se encadenó en la entrada de la EPS. Contratista del mantenimiento a la vía Gabanes no ha iniciado la obra. El contrato fue firmado en el mes de octubre del año anterior. Partido Verde en el municipio de Arauca al parecer estaría dividido. Concejal de esa colectividad busca bala a nivel nacional. Un gigantesco árbol se cayó en el barrio San Luis sin causar daños materiales ni víctima. Comunidad solicita retiro de árbol en la vía. Y la nueva ley 1952 del 2018 en su artículo 43 tiene más preocupados a algunos candidatos a la gobernación y alcaldías en Arauca porque al parecer estarían inhabilitados algunos diputados y concejales. Ahora tendrán que esperar un pronunciamiento de fondo. El artículo 43 de esta norma contempla provisiones para que funcionarios de las administraciones municipales y departamentales o incluso exconsejales y diputados puedan aspirar sin haber renunciado un año antes de las elecciones. En el departamento de Arauca esta nueva ley pone a temblar a varios diputados que aspiran a la gobernación de Arauca y algunas alcaldías de los diferentes municipios. Ellos son el diputado José Trinidad Sierra y Hernando Henao quienes tienen aspiraciones a la gobernación de Arauca. Los diputados Nacer Cruz Matus, Dumarabel Sánchez y el concejal Andrés Carvajal quienes serían candidatos a la alcaldía de Arauca. Los diputados Leison Botía, Marco Somoza quienes aspiran a la alcaldía de Saravena, Miguel Parra a la alcaldía de Fortul y William Cárdenas a la alcaldía de Tame. Los partidos políticos y los propios candidatos se encuentran haciendo consultas jurídicas ante el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. Por la novedad de la norma podría pasar varias semanas antes de un pronunciamiento lo que pone en suspenso varias candidaturas que ya van andando en diferentes regiones. Aunque existen varias interpretaciones, en los partidos políticos ya están con los pelos de punta dado que para las ciudades principales los candidatos más fuertes son exfuncionarios y actuales concejales y diputados. Y algunos diputados del Departamento de Arauca aseguran que esta nueva ley disciplinaria iniciaría a aplicar desde el mes de mayo del presente año y que no tendrían inhabilidades. Para algunos diputados del Departamento de Arauca que serían candidatos a algunas corporaciones, el nuevo Código Disciplinario iniciará a regir a partir del mes de mayo del presente año. El Presidente de la República acaba de firmar la ley, el nuevo Código Disciplinario y ahí hay unas incompatibilidades para los servidores públicos. Lo que quiere decir que la ley está en un periodo de transición, creo que es que se llama, donde entra a regir a partir del mes de mayo en su totalidad. Según el diputado José Trinidad Sierra Sierra, con este nuevo Código se está especulando demasiado. Hay muchas especulaciones, hay muchos análisis jurídicos en diferentes sentidos. Nosotros ayer por medio de la Asamblea Departamental le hicimos una consulta al Presidente del Senado, el Presidente de la Comisión Primera del Senado, el doctor Enríquez Maya, constitucionalista, y él manifestaba que había una incertidumbre nacional sobre el tema y que eso lo debería responder la Sala V del Consejo Superior y que él inmediatamente iba a escribir. Yo creo que aquí lo que hay que es, uno, dejar de especular y esperar que los organismos que tienen que ver con el tema aclaren y nos den una posibilidad seria de qué es lo que tenemos que hacer. Porque yo creo que en este momento todo lo que se diga son especulaciones hasta que no se tenga absoluta claridad del Consejo de Estado. Para el líder político, el Congreso de la República estudió esta ley y el Presidente de la República lo sancionó. Yo creo que el Congreso le dio su estudio y el Presidente lo que tenía era que objetarla o firmarla. Entonces el Presidente decidió firmarla y lo que nosotros debemos esperar es las aclaraciones de ley para poder tener certezas jurídicas sobre el tema. Por el momento se harán los análisis jurídicos sobre este nuevo Código Disciplinario. Vamos a hacer los análisis jurídicos, vamos a esperar las decisiones que tome el Consejo de Estado y las aclaraciones que nos dé. Para eso hay un equipo jurídico al frente del tema. Esperemos a ver el equipo jurídico de la Federación Colombiana de Diputados pues también está al frente del tema. Y yo creo que en menos de un mes o 15 días el Consejo de Estado nos va a dar claridad sobre el tema. Mientras que se hacen las consultas jurídicas, muchos de los diputados estarían inhabilitados para aspirar a la gobernación de Arauca o alcaldías. Y entre otras informaciones, la Policía y el Ejército Nacional capturaron durante el fin de semana a 10 presuntos derrilleros del ELN en el departamento de Arauca. Las operaciones se realizaron en Saravena y Arauca. Durante el fin de semana, el Ejército Nacional, en un trabajo coordinado e interinstitucional con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, propinaron un nuevo golpe a la capacidad económica y electiva del ELN con la captura de 10 de sus integrantes. En una primera acción mediante registro de allanamiento en zona urbana del municipio de Saravena, se logró la captura de tres sujetos, entre los que se encuentran dos mujeres y un hombre conocido con el alias Rufo. Durante el pasado fin de semana, en operaciones coordinadas e interinstitucionales, la Fuerza Pública dio como resultado importantes capturas, en total 10 de ellas. Tres en el municipio de Saravena, como continuación de la operación Sarare 2, y tres más en el municipio de Arauca. En estas operaciones se recuperaron municiones y armas de corto y largo alcance. Además de esto, en el casco urbano del municipio de Arauca, también se dieron dos capturas importantes, donde se recuperó material de guerra. Asimismo, tropas del Ejército Nacional lograron llegar hasta la vereda Flor Amarillo de Arauca, dieron captura a tres individuos, sindicados de hacer parte de las redes de apoyo al terrorismo de la Comisión Rafael Villamizar del Frente Domingo, la INSAE. Queremos decirle que el Ejército Nacional está presente en toda la jurisdicción, permanentemente en desarrollo de operaciones ofensivas, con el propósito de mantener la seguridad. El comandante del Departamento de Policía de Arauca también entregó balance de la operación Sarare. De igual forma, en ese proceso operativo que continuó de la operación Sarare 2, reportamos las capturas de tres individuos, de alias Rufo, alias la flaca Obelki y la esposa de alias Rufo. A estas personas también se les encontró cloridato de cocaína en uno de los allanamientos que se realizó, y pues estas personas ya fueron puestas a disposición de autoridad judicial. De esa operación Sarare, que iban 12 capturas, 11 de ellas las personas quedaron con medida intramural, con medida de aseguramiento intramural, y ya están siendo trasladadas a centro penitenciario. Ese es el balance operativo que tiene el Departamento de Policía de Arauca. Ya en el mes podemos reportar que se han hecho más de 59 capturas, se han recuperado 12 motocicletas y tres vehículos. La policía logró la captura de dos personas sindicadas de homicidio. Queremos poner en conocimiento que en esta lucha que hacemos por ubicar a todas las personas que han causado homicidios, y en todo lo que es el respeto a la vida, se logran dos capturas importantes por el delito de homicidio. Estas dos capturas se realizan, una en el barrio Villa Esperanza, y en el otro barrio Américas. Las personas están siendo sindicadas, no solamente por homicidio, sino también por los delitos de concierto para delinquir, con fines de homicidio y tráfico y porte ilegal de armas. Estas dos personas que son capturadas están relacionadas con los hechos de los homicidios del señor Elvis Mijarres, el señor Moisés Antonio Gutiérrez, y el del señor Josué Domingo Cubruco, ocurridos el año inmediatamente anterior. Los operativos se realizaron en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional en el departamento de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Y vamos a una breve pausa comercial. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y al parecer delincuentes fueron los que dispararon contra el ganadero araucano Cuando se dirigía a su finca en la vía a Cravo Norte Efraín Cisneros aceleró su vehículo y logró huir del lugar Ileso salió el ganadero del departamento de Arauca, Efraín Cisneros Luego que dos hombres armados le dispararan en varias ocasiones al vehículo que se movilizaba cuando se desplazaba a su finca Fue en la vía a Cravo Norte bajando la pavimentada Yo en lo que bajé la pavimentada como un kilómetro Miré dos personas que separaron dos hombres Uno me hizo el pare con la mano y el otro me encañonó Y yo la reacción mía fue correr Agradecerle a mi Dios Para el empresario al ver las dos personas que le hicieron señal de pare Lo único que hizo fue acelerar su vehículo y huir En ningún momento yo no hablé con ellos Ni siquiera les paré O sea, la reacción mía fue huir al máximo La camioneta me respondió Al menos y gracias a mi Dios que me salvó de esto Pero eso es delincuencia Eso es delincuencia común que hay aquí en el municipio de Arauca El departamento de Arauca Esa gente que salen a las vías A atracar, a robar ganado A robar, matan ganado En los potreros Y esos son ellos Porque quién más puede ser Es la primera vez en la historia de su vida Que le ocurre esta situación a don Efraín Cisneros Sí, primera vez en mi vida Que trayectoria que tengo Toda la vida teniendo finca Jamás me había pasado esto Jamás Ni he recibido amenazas Ni extorsión Ni nada Por el estilo A la finca de su propiedad Que está ubicada en la vía que comunica A Cravo Norte Llegó el gaula militar Y el gobernador del departamento de Arauca Allá llegó el gaula El ejército Y el gobernador Agradecerle a las fuerzas armadas Esa actitud Inmediato Y adiós Las primeras informaciones que se manejan Es que se trataría de delincuencia común Que querían hurtarle su pertenencia O secuestrarlos Y familiares de una mujer que padece una enfermedad terminal Se tomaron las instalaciones de la EPS Comparta Exigiendo la remisión en avión ambulancia La EPS la quiere remitir vía terrestre y no aérea La comunidad en Noticias La Lupa Araucana Familiares de una mujer que se debate entre la vida y la muerte En el Hospital San Vicente de Arauca Decidieron encadenarse en la EPS Comparta Para que le autorice su remisión No nos quieren cumplir con la remisión O sea, mi mamá ahorita en este momento de estar en el hospital Está bastante delicada de salud Y dieron la remisión Pero que la enviaban por ambulancia Y mi mamá no puede por ambulancia Porque ella tiene un tubo en la espalda En la que no la pueden trasladar en ambulancia De aquí para allá es una trocha bastante Y en la remisión dice que ella está en avión ambulancia Entonces no nos solucionan nada Ya se puso tutela, se envió desacato Y no nos resuelvan Los familiares permanecerán en la EPS de Comparta Hasta que no le den la remisión en avión ambulancia Acá me voy a quedar hasta que mi mamá me le solucione De acá no me muevo hasta que no me digan Ya su mamá tiene la remisión, ya se sale Según Luz Amanda Mendoza Hija de la mujer Una funcionaria de la EPS Comparta Solo le solicitó el número de cédula Una muchacha de allá De las que están allá sentadas Me pidió el número de cédula Pero no me dijo absolutamente nada Otras de las familiares que se encadenó Manifestó que su familiar Sufrió metástasis De un cáncer que padece La decisión de tomarnos en Comparta Es porque la paciente Zayda María Mendoza Tiene problemas de metástasis Ya cáncer O sea, tiene problemas de ganglio en el colon Tiene el hígado recargado Comprometido Que ya ella se puso amarilla Estaba amarilla, amarilla Tiene problema de un tumor En el bajo de las capas del estómago Tiene problema de hernia Ahora se le fue el líquido a los pulmones Aquí le drenaron Está en el hospital Ya tiene, va para 18 días Creo que tiene hoy 18 días Esperando la remisión Que remisión, que remisión Se hizo tutela Se hizo el desacato Y nada que nos solucionan Que el avión ambulancia Está aquí estacionado Pero nada que nos solucionan No hay hospitales Donde nos las piden Donde nos las puedan Tratar a ella Bien Que ella ha estado en tratamiento En Bucaramanga Según Yajaira Guillén La EPS Comparta No les da ninguna solución Comparta que no hay solución Fuimos con la hija Con la hija Luz Amanda Fuimos allá A la oficina de Comparta Donde el jefe Y no nos atendieron Allá nos atajó Un vigilante Que no podíamos tener Paso para allá Y ninguno salió Que no podían atender a nadie Los familiares Permanecerán en la EPS Comparta Hasta que le den la autorización En avión ambulancia Para trasladarla A otro centro asistencial Del país Vamos a permanecer Hasta que se nos solucione El problema de ella Porque está para ella Está para sacarla En avión ambulancia No la podemos sacar Por carretera Porque es delicado Es delicado Porque la doctora De ginecología Le dijo Que si a ella Se le llegaban A reventar Los ganglos que tiene No la salvaba A nadie Y como la vamos A transportar Por carretera Tiene que ser En avión ambulancia La EPS Comparta Es una de las EPS Que más protesta Le hacen sus usuarios En el departamento Arauca Porque no les autoriza Tiempo Las respectivas remisiones Y Comunidad Denuncia Que contratista Del mantenimiento De una vía rural En el municipio de Arauca No ha iniciado Los trabajos De esta obra El contrato Fue firmado En el mes de octubre Del año anterior El edil De la comuna Número 2 Del municipio de Arauca Denunció Que el contratista De la obra Rehabilitación Y mejoramiento Vías rurales Del municipio capital No ha iniciado La ejecución De esta obra Quiero aclarar algo Es que me queda Una duda Aún sin sabores Que un contrato Que fue socializado Clarinetero Vía San José Hace un mes larguito Y a la fecha No ha dado inicio Que porque necesitaba Otro estudio Nuevamente Otra topografía Otro estudio De terreno Para volver O sea Ya se socializó Ya se socializó Y cuando yo he estado En las socializaciones Más tarde De los ocho días Está arrancando La obra El contrato Acá no sé Y con un plazo De ejecución De tres meses Y ya lleva Más de un mes Que se socializó Y a la fecha No ha iniciado Entonces no entiendo El por qué No ha iniciado La obra Cuando ya fue Socializada Y a qué esperamos Que entre la ola Invernal nuevamente Para allá Y sí Parar la obra Y los 650 millones Queden en el limbo Según el líder comunal El contratista Luis Johnny Villamizar Rubio Tiene que realizar El mantenimiento De la vía Hasta la entrada Del barrio Gabanes Mantenimiento De la vía Llamo yo Echarle sus bases Las sub bases Y arreglar Hasta la entrada Gabanes Y de ahí Vía San José Pues el resto De la inversión De la obra Que aparece En el contrato Porque yo estuve En una socialización En donde no estaba Proyectado un Fosculver Y otros Otros metros Adicionales De la vía Que no quedaron Incluidos en el proyecto Pero luego En la copia Del contrato Que me dan a mí Ya aparece incluido El Fosculver Y otro Entonces lo que quiere decir Que van a restarle El potencial A la obra Que se socializó Que no estaba incluido El Fosculver Ni los otros metros De vía Y que van a debilitar La ejecución Del material Eso es lo que yo presumo No ha sido posible Encontrarme con el contratista Y que se haga Socializar ¿Qué me queda a mí? Llamar a la directiva De la asociación De Diles Ponernos al frente De esos contratos Y que se ejecuten De acuerdo a como Está ordenado En el contrato El contratista Le ha informado A la comunidad Que tiene que hacer Otro estudio topográfico Para poder iniciar La obra Lo que dicen Lo que dicen es que Había que esperar Otro estudio topográfico Que iban a hacer Pero si yo monto Un proyecto Hago un estudio previo Para poder elaborar El proyecto Entonces Lo que dicen Que la plata En los recursos No alcanza Para todo arreglo Del mantenimiento De la vía Es que a mí me deja Un cinsador Si para eso Tiene que hacer Un estudio previo Para montar un proyecto ¿Por qué ahora Van a hacer otro estudio Topográfico Para montar otro No sé ¿Qué será? Me queda mucho Cinsador en esa vía Lo que a mí me preocupa Es que antes De que entre el invierno Se inicie Se esté por terminado El contrato Pero no tapando Los huecos Los baches Que están más dañados Es hacer el mantenimiento De la vía Como tal Lo estipula el contrato La preocupación De los habitantes Del sector Es que los contratistas No aprovechan La temporada de verano Para realizar Los respectivos trabajos Y vamos a una breve Pausa comercial Y en minutos Más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser Nuestro reportero Con la sección Denuncia ciudadana En su noticiero La Lupa Araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar Cualquier tipo De denuncia En su barrio O municipio Del departamento De Arauca Y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana La Lupa Araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero Del departamento De Arauca La Lupa Araucana La Lupa Araucana La Lupa Araucana Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente Y concejal de Arauca No renunciaría a su curul Y si el Partido Verde No le quiere dar el aval En Arauca Lo solicitará A nivel nacional Las diferencias Entre los directivos Son las causas El concejal de Arauca William Paul León Había estudiado La posibilidad De renunciar Al Consejo Municipal Porque las directivas Del Partido Verde Municipal No le quieren dar El aval Para las próximas elecciones Hace aproximadamente Un año Había manifestado En medio de comunicación La posibilidad De renunciar Un año antes Al partido Con el ánimo De no verme Inmerso En una inhabilidad Para unas futuras Elecciones Para poder postularme Nuevamente Al Consejo Municipal Eso pues En el Entendido De que Tenía diferencias Con algunas directivas Dentro del partido Y donde ya Se habían Venido especulando De que me querían Entorpecer La posibilidad De tener nuevamente El aval Al Consejo Municipal Por el partido Alianza Verde Situación pues Que de una u otra manera Hay que respetar Y Que como una manera De poder blindarme Trataba de De ver esa posibilidad De tener que renunciar Según el concejal Del partido Verde Las directivas Le han dado el respaldo Por su trabajo Que ha venido realizando Pero hablando Con varios De los compañeros De las directivas Muchos me dan Su respaldo Y manifiestan De que se sienten Contentos Con el trabajo Que hemos venido Realizando como concejal Por el partido Alianza Verde Y que pues No se puede permitir De que de pronto Mis actuaciones Que son distintas A los intereses De algunos otros compañeros Permitan de que La colectividad Vaya Vaya perdiendo fuerza Vaya perdiendo peso El EIL manifestó Que el partido Verde a nivel nacional Le dará el aval Si en Arauca No se lo dan Ir a las instancias De Bogotá Hacer la consulta De que posibilidad Habría de que el directorio Me quitara el aval Lo que me dicen Que En los estatutos En el artículo 53 y 57 Del partido Alianza Verde La competencia Final La va a tener Siempre la instancia Nacional La dirección nacional Donde ellos Han venido mirando El proceso Que he venido realizando Donde le he venido Enviando información A la ex senadora Claudia López Donde Se trabajó Muy juicioso También con La campaña El doctor Sergio Fajardo De la campaña Anticorrupción Entonces No hay postulados Como tal Para decir De que me puedan Negar el aval Por lo que he venido Trabajando juicioso A los principios Del partido Ustedes han sido Conscientes Y han visto El trabajo social Las actividades Ambientales Que se han venido Realizando Por lo que me dijeron Que podía tener Tranquilidad De que Arriba En las directivas Nacionales Tenía el apoyo Total Igual hace poco También hice una consulta Con el secretario General Del partido Y pues yo Me regula Los estatutos Igual presentaré Nuevamente Mi postulación Al consejo Municipal Ante las directivas Municipales Siguiendo el conducto Y si no Pues que sea En Bogotá Donde se va A dirimir Y sea el punto Final A mi inquietud Mi inconformidad Al parecer En el partido Verde En el municipio De Arauca Existen Algunas Diferencias Entre los directivos Hay unas diferencias Con algunos compañeros Si hay algunas diferencias Pero Que hay que tomarlas Con madurez Y que los invito A que Nos respetemos Así como La verdad Yo nunca Me he Metido A ver de que manera Puedo afectar A otra persona Del partido Pues pedirles Ese mismo Respeto también Y que sigamos Trabajando Mancomunadamente Hay personas nuevas Que han llegado A aportar al partido Como la doctora Liz Dalia Y otras Que llegaron Desde la campaña De ella Muy bien recibidos Como la doctora Blanca Son unas personas Que están integrando Y quieren trabajar Y con ellas Hay esa amistad Y ese respaldo Para seguir fortaleciendo El partido Verde El concejal de Arauca William Paul León Postulará nuevamente Su nombre Al consejo municipal De Arauca Por el partido Verde Y un gigantesco Árbol Se vino al piso En el barrio San Luis En el municipio De Arauca Obstaculizando La carrera 18 Hasta el momento Las autoridades Competentes No han retirado El árbol De esta vía Un gigantesco árbol Se vino a piso En la calle 18 Entre carreras 26 y 27 En el barrio San Luis Del municipio De Arauca Al parecer Comunidad del sector Había denunciado Sobre el mal estado Del árbol Los hechos Se registraron En las horas De la mañana Del día martes Cuando el árbol Sorprendió A las personas Que transitaban Por el sector Según personas Que viven Aledañas Donde se cayó Este gigantesco árbol Esta vía Es muy transitada En el municipio Capital Y que a pocos metros Queda una de las sedes De la Universidad Cooperativa De Colombia Noticias La lupa Araucana Pudo conocer Que las autoridades Del municipio De Arauca No habían llegado Hasta el lugar Para poder quitar El árbol Que obstaculiza Esta vía Principal La única entidad Que hizo presencia Fue la empresa De energía De Arauca En el ar Verificando Si este árbol Había causado Algún tipo de daños En las redes Eléctricas Para realizar Su mantenimiento En el lugar No se presentó Daños materiales Ni ninguna persona Resultó herida Por la caída De este árbol En el barrio San Luis En la capital Araucana Y hasta aquí Una emisión Más de su noticiero La lupa Araucana Los invitamos Nuevamente A que se conecten Con nosotros Mañana miércoles A partir de las 6 Y 30 pm Feliz noche Para todos Más de su noticiero Más de su noticiero